Estamos de regreso, está con nosotros el licenciado Héctor Fabián Morales, director del Centro de Seguridad Social del IMSS. Bueno, pues llega el verano, con él los cursos de verano también en diversos lugares y el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene su propio curso de verano, además en condiciones más accesibles que otros muchos que se dan en la ciudad. Licenciado, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas tardes. Sí, así es, pues invitarlos ampliamente a todo el auditorio a que pertenezcan y que puedan asistir a inscribirse a este curso de verano que prácticamente se va a llevar del 17 de julio al 4 de agosto en un horario de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. Es vespertino. Es vespertino, así es. ¿Qué actividades desarrollan en este horario? En esta ocasión nosotros vamos a estar llevando actividades de natación, taekwondo, fútbol, básquetbol, atletismo y ciertamente como nuestro lema de este año es por un mundo con valores, vamos a estar teniendo espacios de recreación y de cultura y una actividad que se llama Fomento a la Salud, que va enfocada precisamente a que los niños y adolescentes se puedan reconciliar y retomar ciertos valores que a lo mejor ya han ido, pues a lo mejor desapareciendo o se han ido disipando, pero realmente esa es la intención. Y bueno, ¿tiene costo el curso? Así es, tiene un costo para... Ya dijimos que era más barato, así que no voy a hacer que armarlo. Claro, para los no derechohabientes tiene un costo de 300, 425 y para la gente que es derechohabiente de 367. Cabe señalar que es, bueno... ¿No está ya muy reservado? ¿Hay mucha derechohabiencia del IMSS? ¿Hay espacio? Hay espacio, claro que sí, y sin embargo mucha de la población cree que estas actividades al ofertarlas el IMSS son solamente exclusivas para gente de derecho a bien. Puede ir cualquiera. Pero es para el público en general. ¿De qué edad es? A partir de los 5 años a 14 años. Muy bien, para mí. ¿Y todos pueden practicar todas las disciplinas deportivas? Así es. ¿O hay que escoger si natación, si básqueto? Todas las actividades están ya programadas para que se lleve de manera semanal en cada grupo todas las actividades. ¿Qué cupo tienen? Son 40 alumnos por grupo. ¿Y cuántos grupos son? Y son alrededor de 18 grupos. Estamos hablando de una población de 660 alumnos por medio. Sí, más o menos. Muy bien, pues ojalá todo un se anime. ¿Se van a llevar a cabo en las instalaciones que tiene el IMSS ahí en López Mateos? Así es. En el Centro de Seguridad Social, que está ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, esquina Paseo de los Insurgentes. Sin número, como referencia está la clínica T1 a un lado. Y es por las tardes. Es vespertino. Muy bien. Así es de lunes a viernes. ¿Alguien puede inscribirse en línea? ¿Hay que ir presencialmente? Hay que, de manera presencial, acudir a las instalaciones y solamente hay que realizar un registro. Posteriormente se les entrega un voucher, el cual es para dar la cuota de recuperación y regresar con toda una serie de documentación. ¿Se paga aquí en el banco? En un banco. En un banco. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Alicia, doctor Fabián Morales, director del Centro de Seguridad Social del IMSS aquí en León, en su delegación Guanajuato. Regreso en un momento.